Regresar la dignidad a las mujeres y hombres del campo fue el llamado que hizo el gobernador Sergio Céspedes a las y los agrónomos poblanos durante un foro que se realizó en el marco de la celebración del Día del Agrónomo. Puntualizó que su gobierno genera todas las condiciones para respaldar al sector con una inversión histórica para este 2023. Por eso es tan fundamental su importancia. Ustedes y muchos de ustedes que vienen del campo, porque esa es la vocación que les dieron sus padres, entienden perfectamente bien de qué se trata cuando se requiere de devolver la dignidad a ellos, a los campesinos. Convocó a los más de 300 profesionales que brindan acompañamiento técnico a productores poblanos a seguir con su labor, tecnificando la actividad agrícola como un pilar de desarrollo para la entidad. Tenemos que dejar ya de ver al campesino como alguien que es motivo de dádiva, de compromiso, de parte de una política partidista. Tenemos que darles el lugar que tienen como personas dignas, como padres de familia, como parte de esta sociedad y como parte de esta gran comunidad que somos todos. Por ello es fundamental que el trato se dé de iguales y que se le dé prioridad a todas nuestras zonas rurales. Con una política integral de atención al campo, Puebla es referente nacional en la producción de alimentos. Los números no mienten, hemos tenido un crecimiento en el valor de la producción pasando de 48 mil millones de pesos en 2019 a 53 mil 95 millones de pesos según datos del Servicio de Información Agropecuaria y Acuícola. Esto es debido a la sinergia de trabajo de varios actores, gobierno, productores, profesionales del campo, investigadores y también el sector empresarial. El estado destaca en la producción de café de alta especialidad, arándano orgánico, pitaya, agave mezcalero, higo y aguacate, entre otras cadenas de valor como bovinos y caprinos. Durante el encuentro abordaron temas de actualidad para fortalecer la actividad de los agrónomos poblanos, donde las mujeres ya tienen un espacio relevante. Hoy es el tiempo de caminar a la par y de transformar la realidad de nuestros campesinos. Los agrónomos sembramos la esperanza de un futuro mejor para los campesinos a quienes nos debemos. Como parte del evento que se realizó en el Centro de Convenciones, el mandatario entregó reconocimientos a productoras y productores poblanos que destacan por su labor en diversas áreas con imágenes de Nery Lucero para Zed Noticias Anorales.